Me preguntaba ¿Cómo sería besarte? ¿Cómo sería llamarte? ¿Cómo sería llevarte de la mano a nuestro parque? Y me preguntaba Si jugarías al fútbol como él Si te parecerías a mí Y si ella te cedería a su cultura también Ahora lo sé Solo pregunto el por qué Como en apenas segundos cuando te di la cara Te comencé a querer Y solo tú Haces que llore riendo Haces que ría llorando Y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir La caja de mis recuerdos Los que ya apenas recuerdo Si tú no estás en ellos Solo tú Y después de un tiempo Ya pronunciabas mi nombre Y a todos se lo contaba Para mí era importante Y también Me encanta dormir contigo Y que a mitad de la noche Sea a las tres o a las cinco Busque siempre mi cobijo Porque solo tú Haces que llore riendo Haces que ría llorando Y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir La caja de mis recuerdos Los que ya apenas recuerdo Si tú no estás en ellos Solo tú Y como ya sabes Abba te escribió una canción Pero ninguno de ellos Te quería como yo Porque solo tú Haces que llore riendo Haces que ría llorando Y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir La caja de mis recuerdos 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 Si tú no estás en ellos Solo tú Le das sentido a mis sueños Y antes que ría llorando Y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir La caja de mis recuerdos Los que ya apenas recuerdo Los que ya apenas recuerdo Los que ya apenas recuerdo Si tú no estás en ellos Solo tú Solo tú La caja de mis recuerdos La caja de mis recuerdos Gracias.